Cuando todo se derrumba O cuando dice te quiero Pero él se quiere más No te escondas, no te rindas Y no tuerzas tu camino Que no te engañen los años A mí también me han herido Tantas espinas me han clavado Mi corazón es un herido Aprendí a crecer Soy el agua y soy la sed Y si alguien lo impide Atrafiese esa pared Aprendí a crecer Soy el agua y soy la sed Y si alguien lo impide Atrafiese esa pared Yo voy a estar bien Cuando el día se oscurece Me construye un sol de trigo No añoro lo que he perdido Y por cierto te perdono Que perdonar cuesta tan poco Cuando no te importa el otro No me escondo, no me rindo Y no torzo mi camino Que no te engañen los años A mí también me han herido Tantas espinas me han clavado Mi corazón es un herido Aprendí a crecer Soy el agua y soy la sed Y si alguien lo impide Atrafiese esa pared Aprendí a crecer Soy el agua y soy la sed Y si alguien lo impide Atrafiese esa pared Aprendí a crecer Soy el agua y soy la sed Y si alguien lo impide Atrafiese esa pared Yo voy a estar bien 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 Gracias.